Música Como multitudinario podríamos titular el recibimiento de la Antorcha de la Paz, la Unión y la Libertad por parte de los estudiantes y habitantes de Santa Rosa de Copán, con música y diferentes actos cívicos, llegó la luz que durante cuatro días iluminará el pueblo hondureño en el marco de la independencia de Centroamérica rumbo al Bicentenario. Hoy ha sido una fecha muy importante, hemos estado en el municipio de la Unión y el municipio de Cucuyagua de Copán, donde con una gran algarabía, con un gran fervor cívico y patriótico, hemos recibido esta Antorcha de la Paz y la Libertad que simboliza la unidad de los pueblos centroamericanos. Y es que no importa la edad ni el estrato social, para hacerles saber al mundo de que los centroamericanos luchamos por mantener una cultura pacífica y unionista, tal como lo consideró el general Francisco Morazán. Significa que debemos de tener paz, unidad entre los ciudadanos de Santa Rosa de Copán y debemos de integrar el amor como hermanos que somos. Los partícipes principales del proceso enseñanza-aprendizaje inundaron las calles de la cabecera departamental de Copán, Ciudad Turística de Honduras, para poder presenciar y disfrutar de la estadía de la Antorcha de la Paz. Bien entusiasmados y me preguntaron, profesora, ¿qué es eso? Pues tuve que explicarles antes de venir acá, y ellos muy emocionados esperando y preguntándome, ¿a qué hora va a venir la Antorcha, profe, a qué hora? Y no sabíamos, sinceramente, estamos ahí a la expectativa, pero la verdad es que ellos andan muy contentos recibiendo la Antorcha por primera vez para ellos. Se unieron a la celebración todos los centros educativos de la comunidad, que durante tres meses se prepararon para vivir por primera vez esta experiencia. Hay representaciones y básicamente son los que están aquí en el área urbana. Tenemos un promedio de 25 centros que están acá presentes con las representaciones y que han estado anuentes, ¿verdad? A estar esperando desde hace dos horas que la Antorcha por la Paz y la Libertad esté aquí, precisamente en estos momentos, en la ciudad de Santa Rosa de Copán. En Santa Rosa de Copán, la Antorcha estará expuesta y encendida durante 14 horas y luego se enfilará a visitar otros departamentos de tierras catrachas. Les informó Brian Ramos para Centroamérica y el Caribe en red.